El programa de la física nos ayuda a tener más que que la energía lo vemos en las mecánicas la energía es la capacidad que en cualquier fuerza de red produce cambios en el universo la termodinámica nos ayuda a entender cómo son los cambios de la energía aunque inicialmente partió de la energía expresada en forma de la velocidad de las partículas que forman a la materia es decir a la entonces ya sabemos que la materia tiene masa la materia tiene masa y si esta masa está acelerada entonces hay una fuerza implícita y si esa fuerza es capaz de producir cambios en el entorno en el universo entonces esta fuerza es energía ergo es competencia a la persona vamos a ver también que la la materia está está probada por cosas por cositas por moléculas que dependiendo de que tan juntas o que tan separadas y a veces de que tan juntas depende de que tanto se muevan tendrán entonces diferente estado de agregación y en cada estado de agregación habrá diferencia de la energía correcto si esa materia que tiene masa está moviéndose tiene fuerza y si esa fuerza esa fuerza se ejerce sobre una superficie una fuerza ejercida sobre una superficie entonces esto estará dando lugar a la existencia de presión mientras más cosas estén ejerciendo presión sobre ese superficie pues será el que más de la fuerza mayor será la presión es decir la presión ya la vemos siempre lo han mencionado es proporcional a la cantidad de materia la cantidad de masa la cantidad de masa la cantidad de masa para la masa es proporcional a la presión que ejerce en pues si algo 200 no me pasé más no me pasé 250 mililitros de agua líquida a la presión que ejercerán 250 litros de agua ahora si además de agua tengo algún otro componente puse entonces un poco de azúcar de agua en esta agua voy a hacer un poco de agua usted ya no es una experiencia como se se incorpora se distribuye el azúcar de metileno en contacto con el agua de hecho ya quedó completamente de un solo bueno de una sola tonalidad de una sola apariencia diríamos que está homogéneamente distribuido ¿qué es lo que hay aquí entonces? hay el equivalente en masa a 250 mililitros de agua más vamos a poner aquí una masa prima no determinada de azul de metileno sería una masa de agua y una masa de azul de metileno pongamos esto a L no antes de liviano ni amplitud modulada azul de metileno entonces aquí en realidad lo que hay es esto más esto hay partículas o moléculas de agua y hay partículas o moléculas de acción de metileno que de hecho cuando venimos con ustedes anticándose se ponen en contacto empiezan a moverse hasta que se distribuyen de manera homogénea es decir las partículas de acción de metileno tienen movimiento por lo tanto hay una energía de ellas al llegar a la superficie del recipiente colisionan contra el por lo tanto se han exigenado podemos entonces decir que la cantidad total de masa la cantidad total de agua en el recipiente de materia será igual a la cantidad o la masa de agua más la cantidad de masa de azul de metileno como ya vimos que estas cosas se mueven sus componentes sus partículas por lo tanto es que la presión total es igual a la presión de agua más la presión de la sumbernería o la sumatoria es por lo tanto de las presiones parciales porque esta es una parte de la presión es de las partículas de agua otra parte de la presión de las partículas de metileno o sea las presiones parciales de los componentes y esto es valio tanto para los líquidos como para los gases como para los solo que hay otro pequeño detallito por supuesto están unas partículas en contacto con las otras con las otras no sé si han tenido la experiencia de una experiencia similar de estar en contacto con otras partículas tratando de mezclarse en algún recipiente o por ejemplo en algún vagón del metro es obvio que la forma en la que estas cosas estas masas se van a mover dependerá de la interacción que tengan con otras masas y de hecho a veces sucede que las masas que se mueven más rápida hay masas que se mueven más rápidamente por ejemplo en el caso de los vagones del metro son los niños que pasan por los lados y son pequeñitos y pueden meterse por los intersticios en cambio un adulto más de mayor masa digamos será más difícil que se distribuya aunque a veces estoy abriendo una hija ¿se puede hacer la mano por favor? bien resuelve para este entonces no toda la materia ejerce la misma presión porque también depende de la facilidad que tenga para acelerarse para huesa hay un factor aquí que nos evita que podamos decir que la masa es igual a la presión y ese factor es la atribuidad de la masa bueno atribuidad es que tanto se mueve perciera ¿cuáles vamos a ir de energía potencial? que tan fácilmente se puede mover y esta es una característica específica de cada compuesto en la naturaleza tanto a nivel de elementos atómicos cuando se encuentran solos desafortunadamente son pocos los que se encuentran solos o afortunadamente si no nos estaremos aquí desafortunadamente para los que estudiar ya es más complejo el problema pero gracias a esa complejidad existir en este caso serían solamente los gases nobles les llaman de hecho gases inertes o nobles inertes porque no reaccionan más dinero es llamarles gases lelos ¿no? el que reacciona son los gases lelos o nobles son aquellos que tienen la posibilidad por su naturaleza química de encontrarse de manera individual no unidos a otros átomos o átomos de otros no son todos los demás elementos químicos de la naturaleza casi todos se encuentran unidos y fuertemente unidos al menos a un átomo igual a por ejemplo el hidrógeno nunca lo encontramos como H de hecho nunca lo encontramos como H jamás el hidrógeno es una partícula la representamos con H representado el hidrógeno con la letra H nunca encontraremos ni un átomo ni una H representándolo solo siempre estará al menos unido con otro átomo de H propiedades químicas de la máquina quizás la única forma en la que lo lleguemos a encontrar así sería muy en el origen del universo muy cercano al origen del universo pero eso es lo que sucede el átomo de oxígeno en la luz de la Tierra encontramos unido a otro átomo de oxígeno otra vez podemos encontrar unido a dos átomos de carbono no al revés es al revés es al revés una barbaridad así el átomo de dos átomos de oxígeno y dos átomos de carbono CO2 el hidrógeno lo encontramos unido a átomos de oxígeno representado de oxígeno no quise que tenga esta forma simplemente una representación parcial de oxígeno esto es importante recordarlo porque dependiendo de cómo estén unidos cuántos átomos en cada forma de materia estén unidos tendrán un mayor espacio en el espacio tridimensional tendrán un mayor volumen y a veces la movilidad la actividad depende del volumen a veces es un factor que influye en la actividad de la vida podemos suponer que tendrá mayor movilidad una molécula de agua que una proteína tendrá mayor movilidad una molécula de glucosa que una acción polisacaria entonces de eso depende a veces de qué tan fácilmente se distribuye de la actividad y de hecho podemos medir ese valor específico para cada materia la cual el cual se conoce como coeficiente de actividad la actividad entonces depende esta depende de la naturaleza química o de la química de la materia otra forma en la que podemos ir representando esto es que pues es cierto no es lo mismo que me haya puesto yo nada más una o dos gotas de acción de metileno a que le ponga más ustedes lo han visto cuando se les ha pasado les digo bueno es que están y se le echen ahí la cuchara se ve más intenso el color azul decimos que está más concentrado es decir hay una mayor cantidad de materia por unidad de volumen esto es lo que llamamos concentración C podríamos entonces de esta definición de concentración decir que la masa es proporcional a la concentración proporcional pero la igualdad que quiere especificar el volumen que está distribuida sobre esa masa por lo tanto podemos decir que la si la masa proporciona la concentración y la masa proporciona la presión a la presión de la materia entonces la concentración también será proporcionada a la presión pero para que sea una igualdad debemos especificar el volumen en el que están a veces es suficiente con que digamos que la el valor de presión parcial o el valor de concentración o el valor de masa de la de la de la y decíamos que es diferente definir de cómo se ha formado la materia que será más grande una molécula de agua o una molécula de CO2 ¿cómo lo podemos saber? ¿cuál tendrá mayor masa? simplemente terminando o haciendo la suma de las masas parciales ¿cuál es la masa molecular del agua? 18 gramos en una molécula ¿debios de carbono? ¿cuánto es? 32 más 16 de cada oxígeno más 12 más 12 de carbono 12 de carbono 12 el carbono es 12 ¿cuánto es 12? ¿cuánto es 12? ¿cuánto es 12? al menos está equivocado 32 más 12 ¿dedad? 46 ¿no? o 44 44 es más grande el dióxido de carbono tiene mayor masa el dióxido de carbono que el agua de hecho casi equivale a dos moléculas de agua la masa ¿deóxido de carbono? ¿está bien? sí ¿eh? no, es el número económico por dos la dos a veces no es exacto bueno respondeamos porque entonces tampoco sería 16 de oxígeno sería 15 puntos de carbono ¿bien? ok una forma en la que puedo especificar todavía más con mayor precisión la cantidad de materia que hay en una mezcla como maestras por ejemplo es especificando lo que se llama la cantidad de materia en relación con su peso molécula o su masa química ¿bien? y eso lo defino como la eh me acuerdo de la 5 que se me fue de la 5 es ¡ah! 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 ¡ah!